El estado de Nueva York dejará de exigir la mascarilla en interiores ante una fuerte caída de los contagios por COVID-19. Teníamos nuestra restricción de mascarilla o vacuna para comercios. Fue una emergencia, una medida temporal que implementamos hace dos meses. Y en este momento consideramos que es la decisión correcta levantar este mandato para comercios en interiores. Y dejaremos que los condados, municipios y negocios tomen sus propias decisiones sobre la exigencia de mascarilla o vacunación. El estado de Nueva York se suma así a otros como California, Oregon, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware o Massachusetts, que en esta semana han anunciado medidas para abandonar las mascarillas en interiores. Sin embargo, el uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio en centros escolares, residencias de ancianos, centros sociales y cárceles. Además, las personas deberán portarlo en el transporte público, trenes, metros, autobuses y aeropuertos rigidos por la legislación federal. El uso de mascarilla ha sido siempre muy respetado por los neoyorquinos, desde que la Gran Manzana fue el epicentro de la pandemia en 2020. Pero el tapabocas ha sido tema de debate político en el país, donde estados gobernados por el Partido Republicano se han opuesto a exigir su uso. Estados Unidos registra un descenso en los contagios, con menos de 250.000 casos diarios en promedio durante siete días consecutivos, lejos del pico de 800.000 infecciones alcanzado a mediados de enero. Sin embargo, el país rebasó las 900.000 muertes por COVID-19 a inicios de febrero y la media de fallecidos diarios sigue por encima de los 2.000.